¿Qué es la nueva ley del tiempo? Este paradigma es el paradigma de tiempo es dinero. ¿A qué se refiere esto? A que mi tiempo vale oro, ¿no? De hecho ya muchos ya conocemos ese dicho, que apúrate porque mi tiempo vale oro y lo único que estamos pensando es trabajar y trabajar y trabajar y ver la forma de hacer más dinero. Y estamos dejando a un lado toda una serie de situaciones que por desgracia forman parte de nuestra naturaleza, pero al hacerlas a un lado empezamos a tener graves problemas, incluso a nivel de salud, a nivel psicológico, porque no estamos conectados con nuestra auténtica realidad. Entonces, en este paradigma que se llama tiempo es dinero, se mide bajo una frecuencia a la cual conocemos como 1260. Y bueno, vamos a ver de dónde viene el tiempo, ¿no? Para empezar, ¿qué es un calendario? Porque muchas personas, yo me acuerdo que hasta que empecé yo a estudiar esto me di cuenta de cuántas cosas he aceptado yo como verdad y en realidad nada que ver, ¿no? O sea, simplemente aceptamos las cosas y no nos cuestionamos de dónde vienen, cuál es su función, por qué estamos viviendo ciertos paradigmas y por qué no estamos viviendo una forma alternativa de vida, ¿no? Muchas veces pensamos, ah, es que es muy difícil, no, no es que sea difícil, lo que pasa es que no conocemos todo lo que hay detrás de lo que creemos que es verdad. Entonces, este paradigma de tiempo es dinero viene precisamente del calendario. Entonces, decía, bueno, ¿de dónde viene la palabra calendario? La palabra calendario viene de calendas. Calendas es una palabra griega que utilizaban los romanos para denominar a lo que era un impuesto. Entonces, a cada principio de mes, a cada principio de mes teníamos lo que se llamaba, pues, las calendas, ¿no? Entonces, para que el imperio romano tuviera un control sobre el tributo que estaba entrando, pues, tenían que medir el tiempo, ¿no? Cada cuánto tiempo yo tengo que ir a cobrar mis calendas, ¿no? O sea, vénganos el dinero para acá. Entonces, de ahí se le llama calendario. Entonces, ya desde un principio, llamándole calendario a la medida de tiempo que estamos utilizando en todo el planeta, ya estamos hablando de que nuestro tiempo lo medimos a base del dinero. Imagínense nada más, ¿no? Entonces, estamos arrastrando esto desde el tiempo del imperio romano, que podría yo hablarles mil cosas, pero si quieren saber más sobre el imperio romano y la iglesia católica, no me voy a meter yo ahorita en debates. Más bien, busquen ustedes por su cuenta. Hay un documental muy bueno que se llama Zeitgeist, y ya sacaron hasta dos más documentales de Zeitgeist. Ahí habla un poquito más de esta cuestión de la iglesia católica del imperio romano. Y bueno, una forma de controlarnos es a través de controlar nuestro tiempo y controlar lo que estamos pensando. Entonces, el imperio romano nace en un momento histórico bien interesante, porque no había contacto todavía aquí con las Américas. Era prácticamente Europa, algunas partes de Asia y de África. Y pues era un gran imperio, entonces tenía que haber una forma de controlar a toda esa gente y de que esos tributos llegasen al emperador. Entonces, se crea esta medida del tiempo, que es una medida de tiempo artificial. Y bueno, pues ya sabemos que los meses son 12 meses, ¿no? Son 12 meses de, pues, ¿de cuántos días, no? A ver, a veces tenemos meses de 31 días, a veces tenemos meses de 30, y a veces, febrero, por ejemplo, es de 28 y 29 días, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es por qué a veces 28, por qué a veces 29. Todos los meses están chuecos, nunca vamos a saber realmente cuál, o sea, el mes en el que estoy, bueno, que termina, 30 o 31. La mayor parte de la gente, me incluyo, tengo que ir a buscar un calendario exactamente, bueno, cuándo toca de 30 y cuándo toca de 31. Bueno, entonces, aquí lo que está sucediendo es que estamos viviendo un tiempo que está chueco, ¿no? Son 12 meses y ahí viene el número 12 de la frecuencia, 1260. Pero, además de esta cuestión, estamos viendo en los nombres de los meses, bueno, ¿qué significan los nombres de los meses, no? Porque el calendario actual es el calendario gregoriano. ¿Gregoriano por qué? Bueno, pues viene del Papa Gregorio, un Papa, Iglesia Católica, ¿ok? Entonces, antes de ese calendario gregoriano, había otro que se llamaba Juliano. El calendario Juliano tenía menos meses que el gregoriano. ¿Por qué? Porque había los cuatro meses de invierno que no se contaban, porque en ese momento no se, como no se consideraban meses productivos los meses de invierno, entonces no se contaban en el calendario. Entonces, a veces contamos el tiempo, a veces no, y lo contamos como creemos, ¿no? ¿Por qué empezamos el año el primero de enero? ¿Por qué no empezamos el año en cualquier otro momento? O sea, es algo totalmente irracional, artificial, inventado, porque no es una medida que realmente tenga un porqué, o que tenga una utilidad. Si además de eso, por ejemplo, ahorita estoy grabando este video en el mes de agosto del año 2011, ya estamos prácticamente para el mes de septiembre. El mes de septiembre, bueno, ¿de dónde viene la raíz de la palabra septiembre? Pues viene de sept, que es séptimo, ¿no? Sin embargo, es el noveno mes. Entonces, yo en mi mente estoy pensando que estoy en el noveno mes del año, pero en realidad mi boca está diciendo que estoy en el séptimo mes. Entonces, ahí ya hay una discrepancia. O sea, mi mente está por un lado y mi boca está por otro. Entonces, ya desde ahí estamos viviendo un tiempo choco, además de todo. Otra pregunta interesante. ¿Por qué Julio se llama Julio? ¿Y por qué Agosto se llama Agosto? Bueno, pues resulta que hubo dos emperadores romanos, Julio César y César Augusto, por los cuales se denomina los meses de esta manera. Pero yo digo, bueno, a mí como mexicana, yo que vivo en México, o incluso cualquier otra persona que no esté relacionada con el imperio romano, ¿por qué tengo yo que, no sé, 30 o 31 días de un mes al año, ¿por qué tengo yo que estar honrando a un emperador que en sí no tiene efecto, o sea, sobre mi vida o sobre mi historia personal? Que sí, obviamente, lo que pasó con el imperio romano, pues sí tuvo mucho que ver con la historia de todo el mundo. No digo que no, toda la historia de todos los pueblos, de alguna forma o de otra, va a interconectarse. Entonces, sí hay un efecto, pero en sí, si yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué tengo que honrar yo a un hombre que no tiene nada de ver con mi cultura, con mi identidad, con mi historia? Entonces, ¿por qué? Porque alguien nos impuso esta cuenta de tiempo. ¿Ok? Entonces, es la primera parte, lo que es el calendario Gregorian, que es un calendario que está chuaco, que es un calendario que dices una cosa, pero estás pensando en otra, y que estamos siguiendo como borreguitos sin realmente saber, bueno, ¿por qué estoy siguiendo yo esta medida de tiempo? El otro aspecto es el del tiempo artificial. Una cosa es el tiempo chueco, y otra cosa es el tiempo artificial, que además es mecanizado. Entonces, de aquí viene el número 60 de la frecuencia 1260. ¿Por qué? Porque el tiempo es mecanizado, como lo estamos viendo en este momento, es un tiempo mecanizado, en el cual el reloj, que es un reloj solar, que es una frecuencia masculina, está marcando 60 minutos en una hora, y 60 segundos en un minuto. Entonces, yo no sé a ustedes si les ha sucedido, pero a mí sí, yo en mi cámara no tengo reloj, de hecho, ahorita no traigo puesto un reloj, porque a mí me desespera el tic-tac, el tic-tac, siento que se me está yendo el tiempo, que se me acaba la vida, me pone de nervios, me estresa, y yo creo que, de hecho, el mecanismo del reloj está hecho para eso, precisamente para que te estreses, ¿no? Entonces, yo hace muchos años que tenía un reloj en mi cuarto, oía nada más el tic-tac, que la noche me estresaba tanto que no podía dormir y no descansaba. Entonces, es bien interesante porque ese es el tic-tac, que te está recordando, ¿no? Que te está diciendo el tiempo, el dinero, apórate, no puedes descansar, tienes que estarte moviendo. Pues eso es algo que traemos en la mente, pero es algo inventado, porque si lo pensamos, ningún animalito, ninguna planta, necesita salir a ir a trabajar para traer dinero, para darle de comer a los pollitos, o a los patitos, o lo que sea, ¿no? O sea, somos realmente la única raza viva en el planeta que se maneja a través del dinero y que se maneja a través de un tiempo artificial y que aparte es mecanizado. Entonces, es robótico, no es natural el tiempo que estamos viviendo. Entonces, además de esto, estamos agregando los meses chocos, pues es una fórmula para el desastre. ¿Por qué? Porque estamos pensando todo el tiempo en que tengo que hacer dinero, estoy pensando en mis deudas, o sea, siempre estoy pensando y pensando y pensando en las cosas equivocadas. Decía José Argo, oye, es bueno, quien posee tu tiempo, posee tu mente. Si tú posees tu propio tiempo, vas a conocer tu propia mente. Pero, ¿cuánto tiempo realmente en la vida moderna nos queda para conocer nuestra mente? No queremos ni siquiera conocernos. O sea, es cosa de que va uno al trabajo en la mañana, regresa tarde a la casa, no quiere hablar con la esposa ni con los hijos, quiere ir directamente a la televisión o estar en el internet o conectados en el celular. Entonces, es una constante evasión para que no conectemos con nuestra verdadera naturaleza. Es algo muy triste, pero es algo real, ¿no? Además de todo, estamos viendo que a la gente se le valora por lo que tiene, no por lo que realmente es. Entonces, yo los invito, vamos a hacer un pequeño ejercicio en este momento. Quiero que, con su dedo índice, se apunten hacia ustedes mismos. O sea, mira, esta o este soy yo con el dedo índice. ¿Cómo harían? A ver, les doy unos segunditos. ¿Hacia dónde se va el dedo? La mayor parte del tiempo se va hacia el corazón. Algunas personas lo llevan a la garganta, otras personas lo llevan a su cabeza. Aquí o aquí. ¿Eso qué me indica? O sea, ¿alguna persona acaso se fue a su bolsillo o a su bolsa o a su cartera? Pues no. ¿Por qué? Porque lo que nosotros somos no está en lo que tenemos ni en lo que poseemos ni donde guardamos el dinero. Lo que yo soy está en mi corazón o en lo que yo comunico o en lo que yo pienso. No hay de otra. Entonces, se nos está haciendo creer que yo valgo por lo que tengo. Entonces, tengo que salir a trabajar desde muy temprano en la mañana para conseguir dinero. ¿Para qué? Para tener el carro último modelo, para tener la ropa más nice, para poder tener el último celular, la última computadora. O sea, estamos pensando constantemente simplemente en posesiones y la gente nos valora de acuerdo a lo que tenemos. Dice un dicho, ¿no? Que cuando uno no tiene dinero pues los amigos desaparecen y eso es muy real. A mí me ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos condicionados a creer que la gente vale lo que tiene. Volvemos a este mismo paradigma tiempo es dinero. Entonces, estamos totalmente alejados de una realidad natural que el resto del planeta está viviendo, menos la raza humana. Y eso, pues la verdad que es bastante triste, ¿no? Y eso nos lleva a muchos problemas, a muchas consecuencias psicológicas y físicas. ¿Por qué? Porque de ahí salen todas las itis, la gastritis, la colitis, todas las itis. ¿Por qué? Si pensamos, los que ya fuimos a la escuela cuando éramos jóvenes, sobre todo en mi generación, yo nací en el año de 1979, en ese tiempo no te podías parar de la mesa hasta que terminaras de comer. Ahora ya los niños ya es otra cosa, ¿no? Pero en aquel tiempo era de que te sientas y hasta que no termines de comer no te paras. Y aparte te obligaban a comer en un momento en que todos comían. No era cuando tú tenías hambre. Y es algo que hacen mucho ahora los pediatras. A mí, yo no entiendo eso de es que cada X horas hay que darle a comer al niño tenga hambre o no pegan. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que obligar al niño a comer cuando no quiere comer? ¿Y por qué le tengo que negar la comida al niño cuando tiene hambre? O sea, es algo realmente absurdo, ¿no? Entonces, estamos midiendo bajo ciertos tiempos cuándo puedes ir al baño, cuándo te tienes que levantar, cuándo te tienes que dormir. Entonces, no permitimos que nuestro propio cuerpo esté siguiendo sus ritmos naturales. Incluso, bueno, en escuelas primarias o secundarias, a mí yo recuerdo en algún momento tal vez en la escuela primaria que algún compañerito pues le ganó, se tuvo, no alcanzó a llegar al baño porque no le daban permiso porque no era hora para hacerlo. Entonces, ahí el cuerpo se empieza a enfermar. ¿Por qué? Porque no le estoy permitiendo ir al baño cuando tiene que hacerlo, no lo estoy alimentando cuando tiene hambre, no le estoy dando las suficientes horas de sueño cuando me lo está pidiendo. Entonces, de ahí viene una serie de enfermedades, o sea, y además, lo más padre de todo esto es que la receta mágica para salvarte te la va a dar la televisión y eso es algo así maravilloso, ¿no? porque salen los anuncios comerciales en la tele de que ahorrate 10 años más, quieres verte más joven y quitarte las arrugas y todo eso, cómprate el nuevo no sé qué. Entonces, de ahí te están vendiendo la juventud, ¿no? ¿Quieres bajar de peso porque no tuviste tiempo de ir al gimnasio? Cómprate al aparato. Lo que estuvo fenomenal fue unos tenis que sacaron que cuestan, bueno, aquí en México cuestaban más de mil pesos y decías que solo con 8 o 10 minutos que camines. En sí no te hacía adelgazar el que usaras ese tipo de zapato, lo que te hacía adelgazar es que te parabas y te ibas a caminar, ¿no? Entonces, tenemos ahora así que toda esta situación degenerativa creada por vivir el paradigma de tiempos de dinero en la cual engordamos, nos sentimos mal porque igual, ¿no? Que remedio para la gastritis, remedio para el dolor de espalda, remedio... Todo, todo, todos los problemas que surgen por vivir un tiempo mecanizado y artificial, ya te los tiene resuelto la televisión y te lo vende y tienes que... ¿Qué tienes que hacer? Bueno, es que me voy a comprar mis tenis en 6 mensualidades de, no sé, 200 pesos, ¿no? Entonces, hay 6 meses que vas a estar trabajando como burro para pagar el tenis que te va a ayudar a bajar lo que originalmente no bajaste porque estás sedentario todo el tiempo viendo la tele trabajando en la computadora, ¿no? Es algo bien triste y estamos... Ese es un círculo vicioso en el cual estamos atorados y pensando es que tengo que trabajar para esto y tengo que trabajar para pagarme la medicina y es que... O sea, ¿cuánto me oye cuánta mierda tenemos en la cabeza? ¿Y todo por qué? Por estar viviendo un tiempo mecanizado y artificial. Entonces, a esta frecuencia la llamamos 1260 y es una frecuencia errónea, es una frecuencia que nos tiene esclavizados, que no nos permite conocernos ni conectarnos con los demás. Entonces, ahí es algo para que ustedes se pongan a pensar y de hecho hay mucho material que pueden leer al respecto de esta frecuencia. Ahorita yo puedo recordar, por ejemplo, una canción del grupo Café Tacuba que se llama Encantamiento Inútil 1260, se la recomiendo, es muy buena canción y vamos a ponernos a pensar, bueno, ¿por qué estoy siguiendo yo este calendario? ¿Qué me está aportando? O sea, hasta países que son budistas, que no tienen nada que ver con la religión católica, están siguiendo el calendario católico. Entonces, ahí decimos, bueno, ¿quién está realmente ahí controlando todo? ¿no? Es algo para que se pongan a pensar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar de la nueva ley del tiempo que está fabulosa, a mí me encanta, me parece algo increíble, cuando me la empezaron a explicar como que no entendía muy bien, pero empieza uno a adentrarse en el estudio de lo que son los ciclos naturales de la Tierra y empieza uno a entender muchas cosas. Para empezar a hablar de la frecuencia 1320, para empezar a hablar de la nueva ley del tiempo, pues primero tenemos que hablar de los ciclos naturales de la Tierra. Entonces, pregunta, ¿cuál es el primer ciclo natural de la Tierra? Recuerdo que en alguna ocasión di una conferencia precisamente de estos temas y alguien me dice, el segundo, ¿cómo que el segundo? No, el segundo no puede ser la primera medida natural del tiempo, eso es artificial y creada por el hombre. Pues la primera medida natural del tiempo es precisamente el día y la noche, que es el tiempo en el que le toma a nuestra Tierra dar una vuelta sobre su propio hoy. Ah, ¿verdad? Como que hace mucha gente, oye, si no lo había pensado antes. Pues sí, es la primera medida de tiempo natural. Entonces, además de que nosotros estamos girando sobre nuestro propio eje, también están pasando otras cosas al mismo tiempo. Hay otras medidas naturales, esa no es la primera. La siguiente medida de tiempo natural es precisamente la lunación. ¿A qué me refiero con la lunación? Bueno, es el tiempo en que a la luna le toma dar una vuelta alrededor de nuestra Tierra. Son aproximadamente 28 días, dependiendo de dónde quiero medir, eso también es bien importante, desde dónde quiero empezar a medir yo mi tiempo, en dónde estoy posicionado yo. A partir de ahí yo voy a saber, bueno, es tanto o tanto, pero bueno, en promedio vamos a decir, son 28 días en los que la luna le da una vuelta alrededor de la Tierra. Entonces, al mismo tiempo que la luna le va dando su vueltita alrededor de la Tierra, la Tierra va girando sobre su eje. Ahí estamos viendo dos ciclos de tiempos naturales sucediendo simultáneamente, que no nos damos cuenta, pero bueno, el tiempo no es lineal, ¿nos han hecho creer que el tiempo es lineal? Pues no, el tiempo es radial, hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, pero como no nos damos cuenta de que está sucediendo, que puede suceder al mismo tiempo varias cosas, pues lo descartamos totalmente y nos perdemos de una gran parte de la experiencia de vivir en este maravilloso planeta. Bueno, es la segunda. La tercera es precisamente el año, ¿qué es el año? El movimiento de traslación se llama. Este movimiento de traslación es el tiempo en que a la Tierra le toma dar una vuelta alrededor del Sol, que estamos hablando de aproximadamente 365 días. Pero algo bien interesante es que mientras nosotros le vamos dando vuelta alrededor al Sol, también estamos viviendo lo que son las cuatro estaciones. Aquí en el hemisferio norte ya estamos por entrar a lo que es el equinoccio de otoño. Mucha gente se nos olvida, nos enseñan a la escuela y se nos olvida, bueno, ¿qué es eso del equinoccio y el solsticio? Y ya sabemos, aquí en México, por lo menos es muy popular, que el equinoccio de primavera hay que irnos a trepar a la pirámide y recibir la buena vibra y no sabemos pero ni por qué. Bueno, lo que sucede es que durante los equinoccios y solsticios estamos viviendo puntos muy importantes en cuanto a lo que estamos experimentando en la naturaleza en la Tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y algo bien interesante, esto no tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver con qué tan lejos o qué tan cerca está la Tierra del Sol, porque esa es una concepción falsa que también muchos tenemos, sino más bien es la posición de la Tierra en cuanto al Sol, porque la Tierra no va girando solo así, sino va girando de una manera... No tengo la palabra en este momento, se los prometo que para la próxima la voy a tener, pero no gira así, sino que gira así como un bamboleo. Entonces, en ese bamboleo hay momentos en que digamos que esta es la Tierra y que aquí estamos recibiendo la luz del Sol, entonces hay veces que la Tierra va a estar así recibiendo la luz del Sol y a veces que está así, así y así. Entonces, ¿qué está pasando? Que no está recibiendo la misma cantidad de luz y de ahí salen los horsticios y los equinoccios. Entonces, en el hemisferio norte estamos viviendo un tiempo del año y en el hemisferio sur se está viviendo otro, que es exactamente lo opuesto. Por lo tanto, cuando aquí en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno, y eso es por esa posición de la Tierra en referencia al Sol en cuanto a los hemisferios, no es que tan lejos o que tan cerca estén. Entonces, lo que son los equinoccios son los momentos en los que hay exactamente la misma cantidad de luz en el norte y en el sur y durante el día y durante la noche. Entonces, es un momento de equilibrio, un momento de así de tranquilidad, no hace ni mucho calor ni mucho frío. Entonces, tenemos el equinoccio de primavera que es el punto intermedio entre el invierno y el verano y el equinoccio de otoño que es el punto intermedio entre el verano y el invierno. Además, de estos dos pues tenemos lo que son los solsticios. Aquí en el hemisferio norte tenemos el solsticio de invierno el 21 de diciembre que es el momento en el que hay más oscuridad durante el año, más oscuridad que luz y lo que es el solsticio de verano es cuando tenemos más luz y menos oscuridad. Entonces, eso tiene que ver con los movimientos de la Tierra. Entonces, al mismo tiempo que estamos girando alrededor del sol por el bamboleado de nuestra Tierra estamos viviendo en el hemisferio norte o sur, dependiendo, estamos viviendo una cierta estación del año. Y fíjense que es bien bonito cómo está esa polaridad de la Tierra, ¿no? En una parte están viviendo una cosa y en la parte sur están viviendo la otra. Entonces, es un complemento bien hermoso, pero no nos damos cuenta. Y antiguamente en las medidas de tiempo naturales se contaba precisamente los puntos importantes en el ciclo de la Tierra. Por ejemplo, aquí en México una celebración muy grande que tenemos es el Día de la Candelaria. El de la Candelaria es el 2 de febrero. ¿Por qué se le llama Candelaria? La tenemos dentro de lo que es el catolicismo y bueno, la Candelaria es cuando es el Día de las velas, las candelas, se encienden las velas. ¿Por qué? Porque es el punto intermedio entre el solsticio de invierno que es el 21 de diciembre y lo que es el equinoccio de primavera que ya estamos saliendo totalmente del invierno y ya estamos entrando a una nueva estación. Entonces, para aguantar ese último cachito de oscuridad justo antes de llegar a lo que va a ser nuestra primavera, tenemos que aguantarlo, ya estamos hartos del invierno, ya hay mucha oscuridad, entonces, ¿qué hacemos? Prendemos la luz, prendemos esas velas. Por eso es el 2 de febrero igual, ¿por qué la navidad se celebra el 25 de diciembre? Bueno, lo que pasa es que el 21 de diciembre que les menciono yo que es este momento de mayor oscuridad aquí en el hemisferio norte, en ese momento el sol entra en un punto en el cual no se mueve en el horizonte, hay tres días que se queda y hasta el tercer día ya empieza a dar su vuelta de regreso para llegar a la luz. Entonces, por eso se celebra el 25 de diciembre. Muchos grupos paganos hacían esa quema de fuegos durante tres días ¿por qué? Para que diera el calor porque el sol no se estaba moviendo, estaba siendo como crucificado. Entonces, tiene que ver una, es una cuestión solar esta de por qué tiene que ser el 25 de diciembre navidad, obviamente en el hemisferio norte y bueno, pues ya se fue al hemisferio sur pero en principio es por una cuestión natural, es por una cuestión astrológica y astronómica porque son ambas ¿no? ¿Dónde están los astros? Y en la cuestión de la astrología también. Entonces, empezamos a analizar todas estas fechas porque igual ¿no? El 31 de octubre o aquí en México el 1 y 2 de noviembre tenemos nuestro día de muertos. ¿Por qué precisamente en esas fechas? Es otra vez, es el punto intermedio entre lo que es el equinoccio de otoño y lo que va a ser el ejercicio de invierno. Entonces, en esos días se abren las puertas entre el mundo de los vivos y los muertos y algo bien interesante en cuanto al Halloween ¿no? Que es, mucha gente ¡ay! Es que estos americanos que ponen estas cosas raras que no tienen nada que ver con nuestras tradiciones es que no conocemos en principio dónde viene esa tradición del disfraz y resulta que los celtas celebran en ese día su año nuevo que es el Samhain es el caballero de la muerte se le llama el 31 de octubre es el momento que les digo se abren las puertas entre el mundo de los vivos y los muertos entonces regresan los muertos y si tú le hiciste algo a uno de esos muertos o le quedaste de ver algo entonces ese muerto va a venir y te va a buscar y te va a jalar las patas entonces para que esa persona no te reconozca tú te tienes que disfrazar de muerto para que esa persona piense que estás muerto y no te haga nada no te haga una travesura también de ahí viene lo de truco travesura si tú no le dejabas una ofrenda de comida y de bebida a tus ancestros que ya se fueron pues te iban a estar haciendo este travesuras y aquí en México por lo menos yo si pongo mi altar de muertos cada año que es una tradición preciosísima me encanta y tenemos esa costumbre de que dejamos la comida muchas veces hay personas que ponen desde el primero de noviembre su altar especialmente si tienen angelitos es decir bebés o niños que fallecieron se les deja entonces la ofrenda y se los prometo al 3 de noviembre la comida que se le puso a los adultos el día 2 ya no sabe a nada o me ha pasado con un vaso de leche que de luchada perder la leche o sea cosas impresionantes es que si vienen los muertos a convivir con los vivos porque la misma tierra está abriendo esas puertas esos portales para que pueda haber convivencia entre nuestros ancestros y nosotros entonces ahí vamos viendo todas estas festividades porque porque son marcadas bajo esos tiempos y todo tiene que ver con algo que está sucediendo con la tierra en su naturaleza y también en relación con otros astros o con la luna ustedes chequen nada más busquen en internet hay muchísima información al respecto entonces de aquí estamos viendo todos estos ciclos simultáneamente lo que es el día la luna el año más las cuatro estaciones y no nos damos cuenta de eso entonces no participamos de ello no sabemos puede salir una persona a ver el cielo y no sabes digo nada más observando el sol no sabemos qué hora es cosa que nuestros ancestros sabían hacer perfectamente estamos desligados es muy rara la vez que voltemos a ver al cielo y nos perdemos de muchísimas cosas y de mucha información porque estamos pegados a la computadora estamos pegados a la televisión y entonces lo que estamos buscando hacer es reconectarnos con estos ciclos naturales entonces yo les recomiendo si no quieren seguir lo que es nuestro sincronario porque así le llamamos ya no va a ser calendario sino sincronario porque nos va a sincronizar con los ciclos naturales y galácticos de la tierra y de la naturaleza y nuestros propios ciclos nos va a ir conectando con estas otras capas de la cebolla de la realidad del tiempo y para mí hasta ahora ha sido la más completa porque nos conecta a nivel galáctico o sea es ir más allá de un ciclo natural exclusivo de la tierra pero hay muchas otras medidas de tiempo natural yo les recomiendo que las busquen hay muchas otras como por ejemplo los chinos también tienen su calendario lunar igual lo que es en el islam se maneja también una media de tiempo lunar o sea hay muchas otras no importa cuál escojan digo esta es una propuesta pero no importa en realidad cuál escojan puede ser cualquier otra que les resuene mucho pero la idea es que les ayude a reconectarse con los ciclos naturales de su propio cuerpo de la tierra y del universo en general porque estamos totalmente desconectados estamos olvidados de que somos seres planetarios igual son mexicanos todos los argentinos pues ya desde ahí ya nos estamos nos estamos separando y no es cierto o sea si miramos de lejos si saliéramos del planeta es un solo planeta se nos olvida que es un solo planeta y ahí estamos todos apeñuscados y no importa si eres argentino, mexicano, chileno no importa de dónde vengas ahí estamos todos juntos somos una sola raza y una sola tierra entonces esto nos ayuda a recordar que hay muchas ilusiones a nuestro alrededor entonces aquí la propuesta es deja el calendario a un lado deja tu tiempo es dinero a un lado y empieza a vivir una nueva frecuencia de tiempo la frecuencia 13-20 entonces la frecuencia de tiempo natural galáctica que es maravillosa que te está realmente ayudando a conectarte a otros aspectos incluso de ti mismo que tenemos muy dormidos y es un camino de verdad maravilloso y entonces esta nueva ley del tiempo se traduce como tiempo es arte ¿por qué? porque si tú dejas que la naturaleza haga lo suyo con el tiempo va a ser solo obras de arte tú siembras una semillita y si la cuidas y le pones su agüita está en una tierrita fértil poco a poco va a ser una planta maravillosa y hermosa incluso los animales más feos que puedes decir ¡ay qué feo está ese animal! pues tiene una simetría tiene una belleza increíble pero se nos ha olvidado que somos perfectos que nuestra naturaleza nos ha hecho perfectos entonces como empezamos a pensar chueco pues nuestro cuerpo empieza a manifestarlo chueco nuestra sociedad nuestra interacción con los demás todo está chueco todo es un relajo no hay respeto no hay una relación sagrada con los demás porque hemos olvidado porque hemos olvidado que somos seres planetarios que somos seres perfectos que si permitiéramos seguir nuestros caminos de la forma más adecuada de la forma más natural de acuerdo a quién somos entonces nos cantaría un gallo muy muy diferente entonces ¿de dónde viene el número 13? frecuencia 13-20 el número 13 pues son precisamente 13 lunas de 28 días si yo multiplico 13 por 28 me va a dar 364 legramos un día que es el día fuera del tiempo entonces esa es la medida es la vuelta que le damos alrededor al sol se mide a través de esas 13 lunas de 28 días pero además de estar midiendo 13 lunas de 28 días estamos midiendo otras cosas al mismo tiempo porque como decíamos antes no solo estamos viviendo el día y la noche estamos viviendo muchas otras capas de la realidad entonces hay que saber integrarlas hay que saber ver más allá de lo que es lo lineal entonces es de ahí viene el número 13 el número 20 ¿de dónde viene? pues de ahí podemos hablar ya de otra frecuencia que se complementa porque el 13 me representa la frecuencia galáctica o la frecuencia femenina y el 20 se refiere a la frecuencia solar que son medidas de 20 días ¿por qué? todo esto está basado en principio en las cuentas de tiempo mayas los mayas tenían más de 20 diferentes sistemas de medición ¿por qué? bueno esto yo lo vi yo lo viví y a mí me lo contaron yo estaba ahí no es algo que está inventado o salió de la imaginación de alguien tuve la oportunidad el año pasado de ir a Cobar y el guía del lugar nos estaba comentando que las sociedades mayas eran muy ricas entonces dentro de las sociedades mayas había diferentes tipos de grupos estaban los sacerdotes estaba la realeza estaban los comerciantes los agricultores los guerreros entonces había toda esta serie de gente que se dedicaba a diferentes cosas si yo soy comerciante a mí no me interesa saber cuándo va a llover o cuándo va a haber un eclipse a mí eso no me interesa yo solo quiero una medida de tiempo civil algo que nos unifique a todos ahí sale una medida pero si soy agricultor yo necesito saber cuándo vienen las lluvias cuándo es tiempo de sembrar cuándo es tiempo de cosechar entonces ahí necesito otra medida si yo soy sacerdote necesito saber cuándo van a estar los eclipses cuándo va a haber confusiones cuándo va a haber tormentas solares todo eso necesito saber entonces otra medida de tiempo necesito entonces ahí por eso tenían tantas cuentas de tiempo ellos ¿por qué? porque tenían que medir diferentes cosas de acuerdo a las necesidades de cada grupo para cumplir con ciertos roles entonces estamos viviendo todas estas medidas de tiempo perdón simultáneas de la que hablaba yo hace rato es el HAAP que es el año es la medida civil y el 20 está dentro de lo que se llama el solquín que es la imagen que tengo acá atrás que ya sé que por la luz no se ve muy bien pero pueden buscar ustedes en internet el solquín o el telar maya entonces en el solquín mezclamos las dos frecuencias que es 13 por 20 13 tonos de la creación más los 20 sellos solares es la energía solar y la energía masculina entonces 13 por 20 me da 260 y esa es una medida que está más relacionada es el calendario sagrado que le llamaban de los mayas que utilizaban los sacerdotes y es una medida también que está mucho muy relacionada con el ser humano ¿por qué? bueno porque para empezar ¿de dónde viene el número 13? lo tenemos en nuestro cuerpo en donde nuestras articulaciones mayores en lo que son nuestras muñecas codos hombros el cuello aquí en la parte en la que se conecta nuestra pelvis con parece que las piernas con la pelvis lo que son las rodillas y los tobillos entonces si contamos son 13 entonces ahí tenemos 13 articulaciones mayores y el 20 ¿dónde estarán? pues aquí en los dedos dedos de pies y manos entonces lo tenemos en nuestro propio cuerpo pero además si contamos 260 son los días que más o menos le toma a un bebé humano gestarse es una medida que está muy relacionada con el ser humano y ese es el que le llaman el calendario sagrado entonces ahí tenemos otra medida de tiempo entonces tenemos primero el jaab y esa y luego además tenemos lo que es el tun el tun es la mezcla de huinales o vinales que son como meses de 20 días son 18 al año entonces 18 por 20 me da 360 más los 5 huayeps o lo que son días de purificación que es justo antes del cierre del año entonces tenemos esas 3 medidas de tiempo simultáneas que estamos midiendo más muchas otras que ya les iré platicando porque es un estudio de verdad muy profundo de la propuesta de José Arguelles que es maravillosa entonces empezamos a ver todas estas capas de cebolla diferentes en las que estamos participando pero ahora desde una perspectiva galáctica esta es una nueva dispensación de tiempo si está basada en el maya clásico pero no es lo mismo mucha gente por desgracia ha dicho ah es que esto es el calendario maya no 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 estas son dos cosas aparte si está fundamentada en lo maya sin el maya clásico esto no existiría se los aseguro y mucha gente dirá ah es que esas son patrañas bueno pues tiene derecho cada quien a su opinión pero viendo las sincronías y viendo las medidas y empezándolas a relacionar con la vida de uno de verdad que empiezan a encontrar respuestas tan fuertes sincronías que les llamamos que te tiran de la silla o sea son cosas de verdad impresionantes entonces yo si los invitaría a que se den la oportunidad de conocer esta propuesta y les digo si de plano no les convence pues no hay ningún problema ustedes pueden ir y buscar cualquier otra pero que sea una medida de tiempo natural que les ayude a regresar a los ciclos naturales de la tierra a sus propios ciclos naturales porque si seguimos con el paradigma tiempo es dinero que es lo que está pasando pues vale más el dinero que la vida de una persona incluso aquí en México la situación está tan difícil en algunos lugares que dicen no pues quieres matar a alguien dame 500 pesos voy y lo mato 500 pesos son menos de 50 dólares americanos entonces yo me pregunto ¿la vida de un ser humano vale menos de 50 dólares? pues claro que no es algo muy absurdo sin embargo con este paradigma choco se nos ha hecho creer que vale más el dinero que la vida de un ser humano que la vida de cualquier ser vivo de una planta de lo que sea entonces ahí es donde realmente toda esa inconsciencia nos está llevando hacia la violencia extrema porque no estamos valorando las cosas como debe ser tenemos un sistema de creencias choco que nos está llevando a hacer atrocidades y es momento de cambiar nuestras percepciones y nuestra forma de pensar y relacionarnos con nosotros mismos y los demás y no vamos a seguir en una cuestión destructiva tremenda en el próximo video les voy a hablar de la fecha del 21 de diciembre del 2012 y el cierre del ciclo ya un poco más profundidad que es algo en lo que yo casi me he metido porque yo creo que si es importante conocer estas profecías sin embargo lo que es más importante es vivir el aquí y ahora y conocer estas herramientas de cómo vivir yo adecuadamente mi tiempo ahora otra cosa importante casi se me está olvidando nosotros empezamos a medir nuestro año o nuestro anillo que también le llamamos a partir del 26 de julio ¿por qué? porque ese día el sol se eleva junto con una estrella llamada Sirio B que es una estrella que es más pequeña que la tierra sin embargo brilla 6 mil veces más que nuestro sol entonces viene una potencia y una energía tremenda desde Sirio B a nuestro sol y de nuestro sol hacia nuestra tierra porque el sol genera conciencia que es también algo de lo que hablaré más adelante entonces imagínense ese día potencia 6 mil veces es la energía de nuestro sol por eso el día 25 de julio celebramos lo que es el día fuera del tiempo o el día verde el día del perdón universal en ese día no hacemos más que vivir tiempos arte y pasárnosla muy bien entrar en la buena vibra hacemos una super pachanga para que el día siguiente estemos muy tranquilos muy relajados muy contentos y que toda esa energía positiva que viene desde Sirio B nos llene de muchísima buena vibra de mucha energía para poder iniciar nuestro año y para poder irle dando forma a ese año también vamos a hablar después de cada luna qué energía lleva para que puedan ustedes empezar a aprovecharla de sus propias vidas y que puedan irla planeando y es como o sea el seguir esta medida de tiempo es como yo puedo observar que viene una ola hacia mí y decir bueno qué voy a hacer yo con esta ola voy a dejar que me arrastre o voy a jugar con ella y me voy a poner a jugar a que estoy surfeando con la ola entonces eso es primariamente lo que vamos a aprender a hacer con este conocimiento entonces espero que les haya agradado este primer video les pido disculpas porque es muy rudimentario pero ya era importante que esta energía saliera que toda esta información empezara a rolar y poco a poco voy a integrándoles algunos videos algunas animaciones para entender un poco más en profundidad todo lo que digo porque es muchísima información y necesitamos tiempo para irla digiriendo entonces cualquier comentario me pueden escribir a mexicamelot arroba gmail punto com o entrar a nuestro blog que es mexicamelot punto blogspot punto com con mucho gusto ahí recibiré cualquier duda que tengan que quieran ampliar con muchísimo gusto o cualquier comentario positivo comentarios negativos o si no les agrada esto váyanse a otro lugar por favor de verdad vamos a tratar de llevarnos la fiesta en paz creo que podemos sacar algo muy positivo de un intercambio a través de estos medios electrónicos pero les pido mucho respeto igual la gente que de verdad no le agrade esto o no creen esto no hay ningún problema sigan en búsqueda de su verdad les deseo lo mejor porque ahorita lo que más necesitamos es armonía entonces no importa donde la busquen espero que la encuentren porque urge un cambio planetario y no podemos esperar a que el cambio venga de parte del gobierno ni del presidente ni nada o sea ni de mi pareja ni de mi familia no, no, no el cambio empieza aquí ese es el gran reto pero para yo saber cómo, qué potencial tengo pues tengo que conocerme primero ¿no? entonces espero que disfruten esta serie de videos y pues seguimos conectados conmigo 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 conmigo